Y bueno, pues la nota del día, por si no sabían ustedes, hay un diputado aquí en Nuevo León y ha presentado más de 50 iniciativas. Por fin le aceptaron una y ¿qué creen? Se la vetaron. ¡Compadre! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¿Qué hay, compadre? ¿Cómo te va? ¿Por qué tanta seriedad? ¿Estamos dando la nota del día? ¿Te parece correcto? ¿Te parece correcto? ¡Compadre! ¿Cuántas has presentado y te las votan todas, güey? ¿Te parece correcto que te burles de mi trabajo legislativo? No, no me burlo de tu trabajo legislativo, compadre. Pero, güey, ¿cómo hemos batallado, compadre? Por fin te votan una ley y el goberte la venta, güey. ¿Cómo? A ver, pongan la nota, por favor. A nadie le importa esa nota. Es la nota del día, compadre. A nadie le importa esa nota. A ver, pónganla, por favor, producción. A nadie. Venta, Samuel, su cuarta ley, dice Acción Nacional que ya no procede. El gobernador Samuel García revirtió al Congreso local un cuarto veto ahora en diversas reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo con las que crea el Centro de Estudios Económicos, dijo ayer Carlos de la Fuente, líder de la fracción del PAN. Que, pues, no, que estaban peleados el McPrián. No, bueno, es que están peleados. Ahora, dice, voy a quedarme con... Esas reformas fueron aprobadas el 11 de mayo con base en una iniciativa de Héctor García, entonces Priste, Iray Reyes de MC, Jessica Martínez y Waldo Fernández de Moreno. Así es. O sea, a ver, señor gobernador, ¿cómo? O sea, quieren diálogo y me vetan, mi única iniciativa, porque aparte era mi creación, o sea, a mí se me ocurrió, sumé a MC y al PRI para que me la pudieran votar. Y cómo, o sea, sí estoy decepcionado el día de hoy. Y va para atrás. Me da mucho gusto que te dé risa. No, compadre, no es que, a ver, no es eso, compadre, lo que pasa es que, pues, sí es irónico, ¿no? Yo creo que es otra palabra, ¿no? Pero bueno, está bien, este, ya diviértete a las costillas de tu compadre. No, compadre, no, no, no. Es una de cal por tantas de arena, ¿no? No, 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 digo, lo que sí me duele es Nuevo León, porque es el que sale perdiendo. Oh, bueno, ya, pobre Nuevo León. No, estamos todo a medias, compadre. A mitad del agua, a mitad de contaminación por resolver. Por cierto, estamos estrenando, estamos en la oscuridad y no se ve que estamos en la oscuridad. Es que no se ve que estamos a oscuras. Sí, pero estamos aquí en la oscuridad, tenemos velas, pero realmente es porque es la nueva iluminación. Felicidades al equipo de producción, a los 300. Por fin. Los 300 de atrás. ¿Cómo se llamaba esa película 300? Los 300, sí. No más que esa película sí era buena. No, y los 300 eran verdaderos guerreros. Sí, estos son verdaderos guarros. Sí, esa es otra cosa, compadre. Pues sí, bueno, en resumen. Platícame, ¿qué pasó, compadre? Pues es que el gobernador está enojado con el Congreso. Y contigo. Y conmigo. Yo creo que está labetado sin darse cuenta que era mía. Así ilusamente, pensando ilusamente, yo creo que ni se fijó. Yo creo que le llegó al gobernador la publicación de ese... Porque aparte ni le afecta, güey, es de la vida interna del Congreso. Oye, y luego... O sea, se está creando el Centro de Estudios Económicos en el Congreso. No afecta nada. A la federación. Al Estado, perdón. Al Estado, nada, ¿no? Entonces yo creo que llegó y dijo, ay, de este hijo de su tal porco. Beto, para atrás. Para atrás. Aunque dice el del PAN, el coordinador del PAN, porque es el de la COCRI. Ajá. Que el órgano administrativo del Congreso, que el Beto fue tardío. Veamos. Bueno. Pues a ver qué sucede. Pero Beto, una ley de su propia bancada, ¿eh? Porque Iraíz y Héctor son de su bancada. Bueno, pues le pudo más el sentimiento, compadre. Ah, el hígado, ¿no? Pues, por este día. El coraje. Le ganó la víscera. Y luego nos van a pedir que en la segunda vuelta de la WIFE ayudemos. Pues, ¿cómo, güey? Oye, y luego se le echa para atrás el recién nombrado para la WIFE estatal. No, tengo... A ver, esto es chisme. Aclarando, ¿no? No, se echó para atrás, digo. El pretexto no me suena. No, es que nunca le dieron posesión. Bueno, por eso. Pero él dice que no lo va a poder aceptar porque no hay quien lo supla en la notaría. Esa es la salida política. Por eso te digo. Ese es el pretexto. Lo que dice es que nunca le dieron posesión. O sea, le dieron el nombramiento, pero nunca tomó... Posesión. ...protesta, ¿no? Entonces dijo, ah, pues, va para atrás. Va para atrás los fielderes. Pues, no. Eso fue lo que sucedió. Bueno. Pues, pero como quiera nada pasa, ¿va? Todo queda así. Ah, vamos a arreglarlo. Pero, pues, no se arregla. Pobre Nuevo León. Ay, güey. Y luego... No, compadre. Ya te vas a dejar de volar de mí. ¿Podemos seguir con el programa o no? Ahorita, ahorita. Déjame reírme otro ratito.